USA y nosotros aquí en Dominican Republic, República Dominicana. Costumbre, eso es viejo. ¿En qué año fue que tú saliste de aquí, Tony? En la tele realidad, mañana es Tony de Andrade con nosotros. ¿Conectamos? ¿Hay conexión con Julio? A ver. Nuestra cámara live con él. Establecemos ahora túnel de conectividad con esta cámara en la calle. Julio Clemente está allá. Nosotros estamos aquí, Iván Ruiz. Hablas con él. Julio, ¿dónde te trasladaste ahora? Buenas tardes, Iván. Nuestro público también. En este minuto, la una y ocho. Es la una y ocho. Y nosotros estamos resultando de esta temperatura tan agradable. Aquí, en una plaza comercial próxima a la Máximo Gómez. Un tránsito fluido y una gran cantidad de personas. Vamos a trasladarnos, Luigi, a ver si es posible que podamos conversar con estos amigos que están aquí. Como pueden observar a través de nuestra live con él, una gran cantidad de personas están aquí haciendo su fila para entrar a esta plaza comercial. Mamá, ¿su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Estamos en vivo para la telerrealidad del show al mediodía? Susana Martínez. ¿A qué vino a la plaza, Susana? Al banco. Ah, muy bien. ¿Qué está haciendo ahí su filita? Exactamente. Muchísimas gracias. Seguimos aquí, vamos a seguir conversando con la gente. Vamos a seguir viendo. Como pueden observar, una gran cantidad de personas, una afluencia. Mi hermano, ¿está bien de flow? ¿El nombre es tuyo? No estamos en eso ahora, mi loquito. Ok. Estamos en vivo para el show del mediodía de la telerrealidad. ¿Tu nombre? Bien. Él dijo que no estamos en eso. No estamos en eso. Muy bien. ¿Y usted? Bien. ¿Qué está aportado? Nosotros estamos en el aire ahora mismo para el show del mediodía. Sí, pero a referenda, ¿qué es eso? ¿Son seguros? ¿Están viendo la movilidad de las personas aquí en las plazas comerciales? Un segundo, a ver si ustedes pueden grabar eso. Habla como cosa. Yo voy a tener que hablar con la gente de claro para que me ofende. Mira, ¿cuál día va a llamar, Iván? ¿Cuál día va a llamar? ¿Cuál día va a llamar? Estamos en vivo a través del show del mediodía. Dígame, comando. ¿A dónde va a llamar? No le digo ahora. Pregúntale que cómo se llama él. ¿Cuál es el nombre suyo, comando? Yo sé, pero ¿a dónde está llamando? A su control allá. Tengo aquí la prensa del show del mediodía que están grabándole a la gente aquí en las pilas. Para lo que están sintonizando ahora, estamos en vivo a través del show del mediodía, la telerrealidad, viendo lo que está sucediendo en las plazas comerciales con esta fase de apelación. La apertura de algunos establecimientos y viendo también la gran cantidad de personas que están acudiendo aquí a cumplir con sus obligaciones. Y estamos conversando con un compañero aquí de nombre Tony Hernández, que ha venido a cumplir con su labor también y que nos está acompañando en este momento en esta transmisión especial en vivo. Tony, cuéntame, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios, mi hermano. ¿Cómo está la familia? ¿Tú estás viendo el dinamismo aquí en la plaza? Está todo organizado, la gente está tomando su distanciamiento social. Exacto. Y estamos manteniendo el orden con las pilas hacia los bancos y algunas tiendas que están abiertas. Muchísimas gracias, Tony. Eso es lo que Tony nos ha aquí dado como apreciación de lo que está sucediendo aquí. Y como pueden observar, una gran cantidad de personas que se mantienen haciendo su filita y haciendo su diligencia para cumplir con sus obligaciones. Bueno, gracias a Julio. Que según algunos se ha adelantado por la situación que se ha presentado en el país. Julio, muchísimas gracias. Gracias por ese esfuerzo extraordinario. Julio, cuídate mucho y nosotros aquí tenemos el panel en breve de los delegados ante la Junta Central Electoral. Gracias, Julio. Ya pudimos medir el termómetro ahí a través de nuestra Live Connect. ¿Tenemos a los compañeros? Sí, los compañeros están en línea. Iván, esta mañana... Abelardo, dímelo. Muy buenas tardes, Iván. ¿Llamó Danilo Díaz ya? Ah, vamos a tener a Danilo Díaz. Buena noticia. Muy buena noticia. Bien. Adelante, Abelardo. Muy buenas tardes a todo el pueblo dominicano, a la diáspora, como bien siempre especifica nuestro hermano y amigo Abigail Soto. Al diputado del pueblo, mírenlo ahí, señores. Graimer Méndez. Vamos al punto, Abelardo, que estamos contra el tiempo. Bueno, ayer en la resolución de la Junta Central Electoral, la resolución 52-2020, se aprueba y ya se deja resolutado el voto en el exterior, cosa que nosotros aplaudimos porque es un derecho constitucional consagrado en el artículo 22 de la Constitución. El derecho de elegir y ser elegido y que todo dominicano que se encuentre legalmente ávido para votar puede ejercer su derecho al voto de elegir. Y más a la diáspora, los dominicanos en el exterior que aportan tanto al sistema financiero nacional y que aportan tanto al país y al Producto Interno Bruto. Entonces, es fundamental que ellos voten, que ellos tengan su derecho de elegir, sea cual sea, el voto, el sufragio, por quien sea. Pero lo importante es que puedan elegir y ejercer ese derecho. Graimer Méndez. Es muy importante este debate sobre el derecho de los dominicanos en el exterior. Los dominicanos en el exterior son un grupo, a veces un gran grupo humano que contribuye no solo con discutir lo que es la cultura de la dominicalidad, sino que son parte de nuestros procesos políticos, sociales, económicos y culturales. Hay que preservarles su destino. La Junta Central Electoral debe trabajar como si tuvieran el permiso de cada ciudad donde se vota para que ese día, si se da el permiso, se monten las elecciones. Hay que preservar el derecho de los dominicanos en el exterior. Por otro lado... Ay, por otro lado. Por otro lado, Iván, ahí está la Asociación Dominicana de Técnicos Independientes, que son el personal que trabaja en montaje de eventos, sonidistas, gente que monta pantalla, mandé el video ahí. Vamos a escuchar a Ramón Rosario. Graimer, estamos un 100 contra el tiempo. ¿Tú sabías, papi? Es complicado. Es una comida, Iván. Vamos a ver el video, vamos a ver el video. Porque es que tenemos los tres panelistas. Vamos a parte de eso. Vamos a ver ese espacio, no tiene ni que comer. Vamos a ver, vamos a ver. Decide Ramón Rosario. Le pedimos al gobierno que nos incluye en el programa Quédate en Casa. Ya que tenemos más de dos meses que no facturamos. Somos más de 550 familias, los cuales debemos de pagar casa, colegio, alimento y demás. Eso es verdad. Cada uno de nosotros tiene familias de cinco a cuatro personas dentro de casa, que debemos de mantener. De nosotros dependen todas nuestras familias. Le pedimos a ustedes que con la ayuda de ustedes sea posible que nos incluyan en el programa, ya que somos muchos y no facturamos si no trabajamos. Muchísimas gracias. Mira, y eso es cierto. Estos técnicos, porque no es un asunto contra... Grimer, que me quiere poner como en mala con ellos. O sea, no es un asunto de ellos. Es que estamos contra el tiempo. Lo que pasa es, escucha dos segundos y va. No, pero bien, ya lo escuchamos, camarada. Ya lo escuchamos. El problema es que el asunto de esos técnicos es más complicado que mucha gente. Porque aún después que esto se disminuya, el espectáculo y los eventos, eso va a durar muchísimo. O sea, hay que poner el ojo en esos técnicos que realmente están en una situación muy difícil. Dime, Grimer. Esto me dijeron personalmente que ahí hay familias que nada más están comiendo una sola verdilla. Sí, cierto. Y ese video, que lo ponen al principio, es dirigido al show del mediodía que intercedamos por ellos. Sí, bien. Sí. Y vamos a seguir. No solamente lo vamos a quedar hoy, sino que mañana vamos a seguir con él. Adelante, Abigail. Mira, Iván, ahí escuché al señor Ceballos hablando y al congresista Espaillat, que está muy activo buscando los votos para seguir en el Congreso. Y eso es un derecho que él tiene. Pero como ellos dos están muy inclinados a un solo sector político, yo le voy a aclarar al señor Espaillat, al señor Ceballos. Pero no incluye a Ceballos, a Ceballos, al que está inclinado. Espaillat dijo que no tiene que ver con ningún partido. Está bien, pero como dice Carolina, como te gustan los datos, ya también le gustan los datos. Yo voy a aportarle datos, porque de eso se trata, como siempre tú has dicho, la evidencia. Claro. En Estados Unidos, en Estados Unidos hay tres circuncriciones, Iván. En la número uno, el PLD ganó en el 16, que fueron las últimas elecciones, 45.800 votos a 33.000. En la número uno. Esa es la verdad. En la número dos ganó 29.000 a 23.000. Y en la número tres ganó 21.000 a 11.000. Y el otro señor dio la impresión de que... Abigail, tú le estás respondiendo a Ceballos, que fue que dijo, el congresista nunca dijo, ni dio datos, ni estadísticas a favor. No, es muy correcto, Iván, pero como yo me crié en el comercio de aquellos tiempos donde se daba la ñapa... No estoy ya con numerito, Abelardo. Pero déjame yo aclarar algo, si hay una realidad hoy insoslayable en el electorado de la diáspora, es que lamentablemente lo que pasó en el 16 no es lo que va a ocurrir ahora. Y ese es el temor generalizado del oficialismo en todas las elecciones. No, 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 es algo más fundamental que el oficialismo o el partidarismo. Toda la atención tiene que ser dirigida a la Junta Central Electoral, que tiene que montar las elecciones en el exterior como si se fueran a realizar. Solo no se van a realizar en el exterior cuando esas ciudades digan, no hay condiciones, suponiendo que lo dijeran. Pero el Estado Dominicano tiene que promover y estimular el respeto al derecho de los dominicanos en el exterior, porque es un derecho constitucional. Totalmente de acuerdo contigo, Graimer. Totalmente de acuerdo con Graimer Méndez, perdón, Iván. Totalmente de acuerdo con Graimer Méndez. Por eso, ya gracias a Dios, y vamos a confiar en que se realice esa resolución, la resolución de ayer, que da apertura y da autorización al montaje de las elecciones en el exterior. El PENCO le va a dar una pena, es una pena que el PENCO le va a dar a su hija ya. No somos aquí, el PENCO le va a dar a su hija ya. Eso son... A mí que ahí te veo como desesperado. Es verdad. Amigay, te veo desesperado. Vamos a ver a Teodoro Escayo, que no está desesperado, y dice que las iglesias están cerradas y que tenemos que volver a ser mejores. Vamos a ver esto y venimos con... Amigay, te veo como desesperado, viejo. Está asustado. Este hermano... Hoy me detuve frente a la iglesia, que hace dos meses está cerrada. Y me puse a pensar en el futuro de la fe. Porque aún después de la cuarentena, mucha gente tendrá la preocupación de asistir a lugares públicos. ¿De todo esto entonces saldrá la iglesia perjudicada? Pienso que lo contrario. En todas partes la fe se despierta como un río indetenible que busca nuevos caminos. Ahora no veo una iglesia cerrada, sino muchas iglesias abiertas en cada casa, en cada patio. Porque entre pocos es más fácil respetar el distanciamiento físico que nos espera por un largo tiempo. Y de esta no esperemos volver a la normalidad. Porque lo normal era precisamente el problema. Necesitamos volver mejores. Ahora sigue la telerealidad. Bueno, Teodoro Escaño, siempre con sus cápsulas muy precisas. Ya en solo minutos vamos a tener a Danilo Díaz del PLD. Ya lo contactamos, gracias a Dios, para que haya equilibrio. Tenemos a Manuel Crespo de la Fuerza del Pueblo. Y tenemos a Orlando Jorge Mera del PRM. Representantes delegados ante la Junta Central Electoral de los partidos. Pero antes, Ruki nos tiene algo. Y también viene por ahí ya la recomendación de T-Fit, que está revolucionando el mercado. Mira, lo primero es, vamos a cumplir con esto, que es muy importante para nosotros. Una bebecita, Diany Marí. Diany Marí, que cumple nueve añitos. Te felicitamos y que Dios te bendiga, hija mía. Te felicitamos. De un colaborador, nuestro, acá. Deja de custodio. De Diany Marí, un abrazo. ¿Esa es la de custodio? Señores, esa es. Muy bien. Un abrazo. Felicidades. Una custodita, una custodita. Entonces, mire, usted sabe que... Mire, usted sabe... A mi querido... Yo quiero advertir que eso es un médico serio. Esa es la mano derecha del doctor Cruz y Minyan, que me dijeron que fue quien hizo el arreglo musical de ese tema. Mire. Ventura hizo la realización. Pero, ¿por qué esto especifica que es un hombre serio? Mira. Vamos a ver. Mira. Es un doctor muy serio. Atento a mi mamá siempre. Mira, mira una cosa. El doctor... Sí, Pablo, estoy al aire, mi amor. Te contesto ahora, Pablo, que estoy al aire. Dime, dime, ¿qué fue? Dime, Pablo. Tenemos los representantes. Vamos. Bueno. Entonces, les decía que el doctor Salomón es un gran colaborador nuestro. Este viernes tenemos un programa de las madres y el doctor Salomón tenía 12 años que no veía a su mamá, que estaba en la India. No, él ha traído a toda su familia para acá. Sí. La India, que es un país casi desarrollado. Sí. Y entonces el doctor Salomón es un gran ser humano y le ha escrito... El doctor Salomón, canta, no sabía. Pero queremos aclarar que es un hombre serio. Es un extraordinario médico. Oigan, y yo quiero decirle a este país... No se quieren de esa canción. No, es un hombre serio. Es un hombre serio. Y yo quiero que todos ustedes que están riéndose y atacándolo en este momento y la cosa, sepan que es un hombre serio. Y que no es una comedia, fue del sentimiento que le surgió. Una cosa sentimental. Ustedes tienen que tener sentimiento en sus casas también. Doctor, no he sido yo, doctor, son ellos. Yo quería poner el video entero. Te aprecio mucho, doctor. Vámonos con Tefit. Tefit. Bueno, ya sí, vamos a entrar ahora con... Tenemos a Danilo Díaz, del PLD, que bueno que lo pudimos localizar. Mi intención era esa, por eso lo dijimos varias veces, de que estén los tres representantes. Tenemos a Manuel Crespo, vía Live Home, de la Fuerza del Pueblo. Y tenemos a Orlando Jorge Mera, del PRM. Ahí tenemos en pantalla a Orlando, nos falta Manuel Crespo, ¿no? Y tenemos vía telefónica a Danilo Díaz, ¿verdad? Confírmenme eso. Va a llamar ahora. En lo que ajustamos todo eso, ya Orlando está a pie del cañón. Manuel Crespo lo teníamos ahí prevenido. Vámonos a este break comercial y vamos a hablar el resto del programa de esto que le interesa tanto, no solo a la comunidad, a la diáspora, a la gente, a los dominicanos que residen en el exterior. Si no a todos nosotros, a todos nos interesa que los dominicanos fuera de este país puedan tener la libertad de ejercer su derecho al voto. Ya regresamos. Elecciones presidenciales congresuales en República Dominicana. De eso vamos a hablar en breve después de la pausa comercial. Con los delegados políticos ante la Junta de los respectivos partidos que...